Desde una de las personas que transitan las calles de Washington en dos ruedas, le tenemos buenas noticias. Una propuesta busca habilitar más rutas para bicicletas a través de toda la ciudad capital. Claudia Oceda, a esta hora nos informa de este esfuerzo. Claudia, buenas tardes. Así es, buenas noticias para los amantes de la bicicleta. Y es que el gobierno del Distrito de Columbia ha anunciado más vías como esta que pueden ver ustedes aquí en la avenida Pensilvania. El gobierno ha dicho que va a agregar siete nuevas millas de vías para bicicletas. Nosotros hablamos con el Departamento de Transporte y nos dijeron dónde es que estas vías van a estar en la ciudad. Vamos a instalar estas vías en los siete distritos de la ciudad. Queremos conectar algunas de las vías que ya existen, por ejemplo, en el barrio de Noma. Queremos conectar también vías que existen en la avenida M y la avenida Florida. Y bueno, estas nuevas vías estarían listas en marzo o en abril. Los críticos dicen que no solamente deberían de crearse siete millas nuevas, sino también más. Pero el gobierno nos indicó que construir esto cuesta de 25 mil a 50 mil dólares por milla. Bueno, eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes a los...